Este es un momento para vos. Una tregua, un recreo. Abrí el corazón y escuchá. Murió Juan Goytisolo a los 86 años en el lugar donde vivía, en Marrakech. Marrakech, un escritor extraordinario. En el 2014 recibió el premio Cervantes, un escritor fundamental para lo que significa el último medio siglo de la literatura escrita en español. Un personaje muy polémico, no dudaba en embarcarse en discusiones políticas fuertes y había elegido justamente Marrakech para vivir. De hecho, le dedicó el premio Cervantes a sus vecinos de la Medina de Marrakech, cuando lo recibió en el 2014. Es un autor de prosa en general, ¿no? Pero curiosamente, buscando material para leer, me encontré con nueve poemas. Voy a leer uno de esos nueve. Porque de alguna manera, es curioso, parece que hablarán del último momento de los últimos minutos de su vida. Y me pareció una señal. Y estoy seguro que la mayoría de los que me está escuchando no lo conoce a Juan Goytisolo. Ojalá esto sea una puerta, una invitación. Desmemoria. Disolución del recuerdo como nieve en un vaso de agua. La imagen que se fuma, el calor que existió en el lecho vacío. Caducidad. No hay consuelo en el mirar. La foto desvaída. Todo se olvida. Todo queda atrás. Desmemoria que llega de puntillas, fechas, lugares, nombres borrados sin piedad. Lastre arrojado, pasto del olvido. Ligero de equipaje afrontarás la cima, sombra ya de ti mismo en el punto final. Contempla en el espejo un cuerpo que no es suyo. Ser antropomorfo deambuló erguido en tiempo ya remoto. La vida lo venció. Ovillado en sí mismo asiste sin memoria a su consumación. Feliz el que se muere sin saber que se muere. Privilegio de ancestros sin ritos funerarios ni ficciones de duelo. Se está y ya no se está. Ascendientes y prole no sufren de la ausencia. Placidez aconchada. Aire limpio del vuelo, ser tortuga o cigüeña. Me contempla un gato con ojos de aristócrata inglesa. ¿Qué aguarda de mí? ¿Por qué tanta fijeza? ¿Hay un reproche mudo a una maldad que oculto? ¿Es una invitación a estar una pena? El gato no es un gato. Es mi alma y mi conciencia.